...y donde aprendí y me desarrollé... ...y se están produciendo unos aspectos en el interior de Málaga... ...y yo creo que la fundación es el físico, pero que lo conoce... ...y el físico... ...un amigo mío ha publicado hace un par de años... ...la presencia de la Cuerpo... ...saludar a los alumnos y darle la bienvenida... ...en la clase de sexto del Colegio de Educación Infantil y Primaria... ...práctica número uno de Málaga... ...pero lo más importante es que desde aquí también quiero saludar... ...a los 2.500, ¿de dónde? Miro por allí, ¿no? ...estudiante de medio centenar de centros educativos de la provincia de Málaga... ...que nos están viendo en directo a través de nuestro canal de YouTube. La circulación masiva de noticias falsas, de noticias no contrastadas... ...nos están bombardeando ya no solo a través de los medios... ...sino sobre todo a través de las redes sociales. Estoy especialmente orgulloso de que estemos en los colegios... ...donde hay más problemas de exclusión social, donde los niños... ...tienen más problemas. Mi debilidad... ...soy bastante sensible... ...y le tuve que preguntar lo que había que preguntar, chicos... ...porque la profesión no admite amistades, no admite filias ni fobias... ...en el momento que tienes que preguntar. Tienes que ser tú mismo. Tienes que ser independiente. Y tienes que ser fundamentalmente libre. ¿Nos podré decir cómo era su colegio cuando estudiaba? Y en los dos colegios me trataron muy bien. Esa es la verdad, tuve una infancia bastante normal, positiva. Tengo que confesaros que, como he dicho antes... ...he apuntado algunos rasgos de mi personalidad. Matías era un chico... ...revoltosillo. Inquieto. Me gustaba mucho jugar... ...y poco estudiar. Salimos los dos y nos entregaron un hondas a la trayectoria. Y a mí un hondas, pues, por lo que venía haciendo en aquellos años. Y yo verme en ese teatro con miles de personas... ...y saliendo de la mano de... ...me emocioné. Me emocioné mucho. Hablar no hablé. Si me pongo nervioso. Mira, si no te pones algo nervioso... ...malo. Ya sabéis, Antena 3 Televisión. No, sobre todo es lo mismo en el ... Gracias.